Todo el trabajo de nomenclatura que se ha hecho, justamente ha sido eso, recorrer la historia de nuestros seres queridos y plasmar un espacio donde su memoria, su trayectoria no tenga fin, más bien que se propague. No únicamente el señor Claudio Vallejo va a tener este espacio en la calle, el nombre de la calle, sino también una plaza, un monumento donde conjuntamente la familia ha venido trabajando, aportando económicamente en convenio con el GAT para poder plasmar esta obra. Es un proyecto que hace un par de años, con el fallecimiento de nuestro querido Claudio, se dio a conocer y se planteó el proyecto, lamentablemente por las situaciones que todos conocen, se fue aplazando, se fue aplazando por el tema de la pandemia. A la fecha de ahora tenemos ya el proyecto planteado, se está trabajando en el tema del monumento, en este caso el artista ya tiene sus primeros bocetos, se está trabajando en conjunto con la familia Vallejo, quienes también están aportando desde su lado con tema económico, desde la municipalidad también se va a trabajar en solventar estos valores, sabiendo que estamos en una etapa de crisis, de recesión, se ha logrado encontrar esos valores en base a algunas reformas que no afecten directamente a las comunidades o en este caso a obras que son de prioridad. Este proyecto contempla una ordenanza que viene detrás, justamente la ordenanza es para reservar y difundir las expresiones artísticas del cantón, obviamente enfocado un poco en lo que es Claudio Vallejo, el pasillo ecuatoriano y asimismo el tema de la danza, el tema de las bandas de pueblo que de cierta forma son un legado de acá del cantón. Adicional a eso, el proyecto contempla la adecuación del espacio donde se colocará el monumento. La adecuación del espacio está en primera instancia valorado en aproximadamente de 12 mil dólares. En cuanto al monumento, es un artista de primer nivel, el ingeniero David Pacuruco, quien nos está acompañando en todo este proceso del modelado, en este caso de la estatua. En principio se pensaba ponerle en la avenida, pero justamente la búsqueda de un atractivo dentro del cantón, un atractivo adicional ha sido consensuado por todas las mesas de trabajo para poder ubicarlo en lo que hoy es el Salón del Pueblo en los exteriores. ¿Para cuándo se cree que pueda concretarse ya este proyecto? Bueno, esperamos que sea dentro de este mismo año. La idea es terminarle para diciembre, teniendo en cuenta que obviamente todo lo que nos ha comentado el artista nos habla mucho del modelado que no es de la noche a la mañana, es un trabajo arduo y con materiales que no se los tiene acá. ¡Gracias!